Napoleón, aliado de España contra los británicos, había penetrado con su ejército en territorio español para dirigirse hacia Portugal, aliado natural de los británicos, ocupar tierras lusitanas y así bloquear las conexiones comerciales y militares con Reino Unido. Pero, aprovechando la ineptitud del rey de España, Carlos IV, y las disputas entre este y su hijo, Fernando VII, termina por dar un giro en sus relaciones con España, deponiendo y reteniendo a ambos reyes borbones, padre e hijo, en Bayona, e instalando a su hermano, José Bonaparte, en el trono de España. Al otro lado del Atlántico, al recibir las noticias de lo ocurrido en España, comienzan a abrirse varias interrogantes que provocan una crisis de legitimidad política. Si en las colonias españolas gobiernan los virreyes por orden real, ante la ausencia del rey, ¿a quién hay que obedecer? ¿Quién es el rey? Y la pregunta más revolucionaria, ¿necesitamos un rey? Se pondrán a prueba los sentimientos de pertenencia al reino, a la religión y al rey de España. Previamente, las reformas borbónicas del siglo XVIII habían perjudicado las finanzas y el estatus criollo. La mayor centralización y control por parte de la metrópoli sobre sus colonias, sumado a un mayor extractivismo de los recursos coloniales para financiar las guerras de la corona, y la objeción de los peninsulares de permitir a los criollos participar de política interna, habían aumentado el descontento de los colonos. Ante este panorama, se abren varias posibilidades de futuro, pero principalmente, aliarse a los franceses, defender y esperar la vuelta del rey de España o buscar la vía de independencia. Habían iniciado debates y conspiraciones tanto públicamente como en privado sobre el futuro de las colonias, en la Nueva España, con la principal idea de constituir una junta gubernativa que tomara el poder a nombre de Fernando VII. Pero en 1810, el descubrimiento de una conspiración terminaría por acelerar el destino de las colonias americanas. Querétaro. La conspiración ha sido denunciada y las órdenes de aprehensión hacia los instigadores se decreta. Josefa Ortiz de Domínguez, esposa del corregidor de Querétaro, logra avisar a Juan Aldama, uno de los promotores de estas tertulias, quien se encontraba en San Miguel. Posteriormente, éste se dirigirá hacia Dolores, donde se encontraba el principal instigador, Ignacio Allende, junto con otros conspiradores, entre ellos, el cura Miguel Hidalgo, quien recientemente se había unido a las tertulias sobre el futuro de la Nueva España. Ante el inminente peligro hay dos opciones, huir hacia el norte y reorganizarse hasta tener un plan claro de ataque o iniciar una revuelta popular. No había nada que perder. Parecía una oportunidad arriesgada, pero el cura estaba decidido. Hidalgo, casi de última hora, se convierte en líder cuando la rebelión es descubierta. En la madrugada del 16 de septiembre, el cura Miguel Hidalgo realizará, no solo un único grito de dolores, sino que serán varias arengas autonomistas. No existe registro documental de las palabras exactas dichas por Hidalgo. Las principales consignas, según distintas versiones, sugieren, vivas a la Virgen de Guadalupe, vivas hacia Fernando VII y clamores para que muera el mal gobierno. Se juntan más de 600 personas en dolores. Pasan por la hacienda de la R hasta llegar a Totonilco. Aquí tomará el estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe, convertida en la bandera de la insurgencia. Después se dirigen hacia San Miguel el Grande. Ya acumulan 1.200 personas. Se podría decir que fue una rebelión relativamente improvisada, popular, pero verdadera. La idea era valerse de milicias locales, convencer a los regimientos del ejército virreinal y juntar caudillos o cabecillas con seguidores bien armados, pero la improvisación del levantamiento no se hizo precisamente de forma organizada o como se hubiera querido. No había programa político, no había una ruta definida, era una incógnita como acabaría la insurrección. Llegan a Chamacuero, ahí se redacta la primer proclama del movimiento, donde principalmente se justificaba el levantamiento, resaltando la fe cristiana y señalando al mal gobierno. Llegan a Celaya. Primeros tiroteos, primeros muertos. Allende e Hidalgo notan que hay cierto descontrol en las masas. Será difícil impedir los saqueos y robos. La turba insurgente no paraba de crecer. Eran más de 4.000. Avanzan por Villagrán, Salamanca e Irapuato hasta llegar el 28 de septiembre a Guanajuato. Pese a ser un movimiento improvisado, poco a poco se va ajustando a las circunstancias. Se van nombrando autoridades y designando rangos militares. En Guanajuato se encuentran con que el destacamento realista y la comunidad europea de la ciudad, de mayoría española, estaban atrincherados en la Alhóndiga de Granaditas, un almacén y centro del comercio de granos reconvertido ahora en un bastión militar realista. Estaba comandado por el intendente de Guanajuato, Juan Antonio Riaño, otrora amigo de Hidalgo, pero a estas alturas, ya radicalizados adversarios. Poco pudieron hacerlos realistas ante una multitud de 15.000 insurgentes. Los insurgentes prenderán fuego a la puerta, de ahí la leyenda del Pípila, y tomarán la fortaleza. Se estima que murieron unos 200 soldados realistas y 105 civiles europeos. Del lado insurgente, unas 250 personas. Habrá saqueos y descontrol en Guanajuato durante los siguientes días. Tras Guanajuato pasarán por Silao, Valle de Santiago, Jaral del Progreso, Salvatierra y Acámbaro. Mientras iban marchando y pasando por villas y pueblos, Hidalgo iba comisionando, aprendiendo españoles y confiscando bienes. Siguen avanzando, pasan por Valladolid. Posteriormente llegan a Villa de Charo. Ahí Hidalgo se reúne con José María Morelos y Pavón, ex alumno. Hidalgo le encomienda la Toma del Sur, ocupar Acapulco e intentar convertirlo establecido en revolución. El ejército insurgente continúa su marcha, pasan por Indaparapeo y por Sinapecuaro hasta regresar a Acámbaro. Ahí se celebra un consejo con los principales jefes. La multitud es dividida en regimientos de mil hombres. Hidalgo es nombrado generalísimo del ejército. Allende, capitán general. Igualmente, Hidalgo, mientras va comisionando, va encomendando la supresión de la esclavitud y tributos indígenas. Se discute el próximo destino. Se impone la voluntad de Hidalgo. La ciudad de México. Yendo rumbo a la capital, pasan por Tarandacuao, Maratavío e Iztlahuaca hasta llegar a Toluca. El número se eleva a 60.000 insurgentes. Posteriormente, marchan a través de Metepec y Santiago Tianguistenco. Aquí Hidalgo pasa revista a sus huestes. 30 de octubre. Emprenden la subida al Monte de las Cruces. Del lado realista, el teniente coronel Torcuato Trujillo preparaba su defensa. Tiene bajo su mando unos 2.000 soldados, entre ellos, Agustín de Iturbide, con los que pretende enfrentar a una masa de entre 60.000 y 80.000 insurgentes, aunque solo 3.000 de ellos tienen preparación militar. Entre gritos, cañonazos y tambores, se desata una cruenta batalla donde finalmente los insurgentes terminan imponiéndose. Será una costosa victoria para los insurgentes. Las bajas oscilan entre 2.500 insurgentes frente a unos 1.500 realistas. Pese a la victoria, muchos insurgentes, horrorizados, terminan desertando ante el desolador panorama en el que se encontraban. Ahora son alrededor de 30.000 insurgentes. Aún así, los insurgentes han salido victoriosos y parecería viable la toma de la Ciudad de México. Al día siguiente, en Coajimalpa, se manda una carta de intimidación al virrey Venegas, la cual es rechazada. Se discute sobre el siguiente paso. Allende es partidario de proseguir hacia la capital. Pero, una vez más, se impone la voluntad de Hidalgo de abandonar el plan. Entre las razones de Hidalgo estaba la falta de información sobre la defensa realista de la Ciudad de México. La falta de municiones. El miedo al descontrol de las masas insurgentes que pudiera acabar con una masacre y grandes destrozos en la capital. Además, habían sufrido una desbandada y tenían muchos enfermos en sus filas. Según Hidalgo, lo mejor era abortar el plan. Tras Coajimalpa vuelven hacia Lerma, posteriormente pasan por la hacienda Nijiní y llegan a Aculco. En este lugar se dan cuenta de la proximidad de las tropas del general realista Félix María Calleja, quien años después será el virrey de Nueva España. Ante esta situación, se realiza una junta de caudillos insurgentes. Hidalgo poseía una visión militar más directa, más temeraria, confiando en la superioridad numérica. Allende, militar de profesión, prefería replegarse, reorganizarse y propone una guerra de guerrillas. Nuevamente se impone la decisión de Hidalgo, enfrentarse a Calleja. Se produce la breve batalla de Aculco contra las tropas realistas, donde la mejor posición y organización de estos provoca una desbandada en las filas insurgentes, causándoles unas 85 bajas y muchos prisioneros. Los realistas apenas tuvieron bajas. Tras la derrota, la imagen y el liderazgo de Hidalgo se ven mermados. Se inaugura una nueva etapa en la insurgencia del generalísimo, sin Allende, ni Jiménez, ni Aldama, ni Abasolo, ni la mayor parte de aquellos caudillos del Bajío que se han dispersado tras la batalla de Aculco. Allende parte hacia Guanajuato. Hidalgo se dirigirá hacia Guadalajara, pasando por Valladolid y Zamora, donde reorganiza su ejército, ahora compuesto por 7.000 rebeldes. Hidalgo pasará 46 días en Guadalajara. Comienza a despachar en el Palacio de la Real Audiencia, disponiendo que en adelante se le llame Palacio Nacional, estableciendo el primer gobierno insurgente. Manda quitar el cuadro de Fernando VII. Allende, Aldama, Abasolo y los demás jefes llegan desde Guanajuato para incorporarse a las filas rebeldes. Su ejército vuelve a aumentar, ahora son alrededor de 35.000, aunque solo una décima parte son militares preparados. Los insurgentes reciben noticias de los avances realistas y toman posiciones. Los realistas, al mando de Calleja, cuentan con unos 6.000 soldados bien armados y disciplinados. Puente de Calderón. Comienza la batalla. Aunque con una evidente falta de preparación, los insurgentes parece que van avanzando y conquistando terreno. De pronto, ocurre un incendio del lado insurgente, posiblemente por la explosión de una granada, que provoca un gran incendio. La humareda, la confusión y las explosiones secundarias causan un caos fatal en las filas insurgentes, que aprovechan los realistas para avanzar posiciones, hasta lograr la victoria. Esta será la última gran batalla en la que participe Miguel Hidalgo. Tras esto, habrá una gran desbandada. El ejército insurgente está roto. Allende y el grueso de la tropa se dirigen a Aguascalientes. Hidalgo vuelve a Guadalajara. Luego se dirigirá a San José de Gracia, en Aguascalientes, donde permanecerá unos días para después encontrarse con Allende y los demás caudillos en San Blas de Pabellón. Hidalgo será despojado del mando militar, que ahora recaerá en Allende. Pese a todo, Hidalgo aún tendrá cierta voz en el mando político, pero su degradación ya es evidente. Se dirigen hacia el área de Zacatecas, Guadalupe, donde permanecerán unos nueve días. Posteriormente parten rumbo a Matehuala, en San Luis Potosí, pasando por Salinas, Guanamé, Venado, Charcas y Laguna Seca. En Matehuala permanecerá alrededor de una semana para luego partir hacia Saltillo. Estando en Saltillo ya se observa claramente que la propuesta de Hidalgo sobre el futuro de lo que sería México pasa por la independencia y no la vía autonomista que Allende nunca dejó de defender. Pese a que los insurgentes están relativamente fuertes en el norte, necesitarán apoyo económico y armamentístico, por lo que todo parece indicar que su próximo destino es Estados Unidos. Tras Saltillo, se dirigían hacia Monclova, pasando por una serie de haciendas y rancheríos antes de llegar a su destino, donde parece que algunos aliados insurgentes los están esperando. Aquí entra en escena Ignacio Elizondo, coronel realista que, tras el estallido del movimiento independentista, parece que se pasó brevemente a las filas insurgentes donde traicionaría a los caudillos rebeldes, deteniéndolos en una emboscada en la catita de Baján, revelando, así, que siempre perteneció al bando realista. A partir del 21 de marzo, hasta sus fusilamientos, permanecerán presos. Una vez hechos prisioneros, serán trasladados a Monclova para posteriormente ser enviados a Chihuahua, donde serán juzgados. Serán fusilados, primeramente, Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez, el 26 de junio. Mariano Abasolo no fue fusilado, sino enviado a prisión a Cádiz, España, donde morirá en 1816. Más tarde, una vez finalizado su juicio, Miguel Hidalgo será sentenciado a pena capital, muriendo el 30 de julio de 1811. Terminando así el inicio de la breve, pero esencial primera etapa de independencia que hirió al virreinato, y que seguirá expandiéndose hasta culminar con la independencia. Su cabeza fue cercenada, igual que las de Allende, Aldama y Jiménez. Se colocaron dentro de jaulas de hierro, y fueron colgadas en las cuatro esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, hasta 1821. De ahí fueron llevadas a la Catedral de México, y después, en 1925, llevadas a la Columna de la Independencia, también en la capital, donde aún permanecen. ¡Gracias por ver el video!